Comenzamos. El señor estuvo hablando de lo que está pasando en el Cauca, de su reunión clandestina con Marta Mancera, cuando era la fiscal encargada de Colombia, sobre su propuesta de una asamblea nacional constituyente o sobre la suspensión del césar fuego bilateral, que siempre supimos que era unilateral, con los señores de las FARC, nada de eso. El señor Gustavo Petro, durante 16 minutos, estuvo hablando de si el metro será elevado o subterráneo. Por supuesto, Petro insiste en que el metro sea subterráneo, pero esto, como ya lo vamos a ver, todo el país le ha dicho, ¿de qué me hablas? Hay cosas más importantes. No trate de distraer, no salga con esas cortinas de humo. No solo eso, Bogotá ya eligió el metro elevado cuando votaron por Claudia López y se reafirma en esa posición votando por Galán que iba y va en la misma línea. Galán le ha respondido, por supuesto, él sabe que le están midiendo el aceite, ha dicho lo siguiente, el presidente da una alocución presidencial fuera de contexto y olvida por completo que ya no es alcalde de Bogotá. Esto también confirma que el señor Gustavo Petro está desesperado por tapar, por quitarse la atención de encima de los escándalos de corrupción de él, de su gobierno y de su familia, del propio Nicolás Petro. ¿Será que está asustado por el supuesto video que Day Vázquez dijo que iba a sacar de Nicolás recibiendo los dineros de los narcos y de los paramilitares? Es presidente y debería estar solucionando la problemática de orden público en el Cauca, que ya la vamos a compartir. No se le ve bien a Petro, por supuesto, metiéndose en lo que no le importa. Es más, es que ya vimos la votación de Petro, la votación de Petro en Bogotá, a través, en cuerpo ajeno, a través de Gustavo Bolívar, fue de 500.000 votos. O sea, el apoyo de Petro en Bogotá es de 500.000 votos, que fue lo que sacó el año pasado el señor Gustavo Bolívar. Y no más, y no más. Acá han compartido en exclusiva parte de esa alocución presidencial. Veamos. Suba. Nosotros presentamos una nueva alternativa de metro que vamos a llamar Mixto, que proponemos, conservando el tramo actual que se está construyendo, la actual administración, desde el patio Taller en Bosa hasta la estación Antonio Nariño, cerca del centro de Bogotá, en donde se vuelve subterráneo, es nuestra propuesta, para llegar hasta... Imagínese eso, el país se cae a pedazos y este tipo sale 16 minutos a hablar del metro subterráneo. O sea, el tipo está totalmente desconectado de las realidades de Colombia. Está en la carrera 13 y por ahí seguir hasta la calle 72 en el norte de la ciudad. Está mal. La nueva alternativa Mixta tendría dos estaciones más. Hoy podemos reducir esa pérdida de los 8 billones de pesos provocada por suspender el proyecto de metro subterráneo a 3 billones de pérdidas si escogemos el proyecto de metro Mixto, según como se puede concluir. Ya también se supo que los estudios que él compartió en los que sustentó lo que dijo eran estudios apenas en un sentido investigativo, académico, y no estudios, al final de cuentas, totalmente técnicos, pagos para esto, sino simplemente un ejercicio académico. Ha quedado, pues, otra vez más, este señor en completa vergüenza en la estación Antonio Nariño y en sus fantasías. No se le vio bien tampoco a Gustavo Petro en esta locución presidencial. Está desencajado, está desenfocado, está despiporrado, como él mismo lo dijo en un momento cuando dio mal los cálculos de las pensiones. Dijo, ay, se me fue un numerito, me despiporré, insistiendo en que el metro de Bogotá tenga un tramo subterráneo. De horror. Calle 72. Mírenlo. Casi veinte minutos, casi veinte minutos en esto. No tocó ningún tema importante de país, está preocupadísimo por distraer, por distraer. Tenemos por acá a la senadora de la República del Partido Maíz, Aida Cuilcue, que ha dicho, entendemos la importancia del metro en Bogotá, señor presidente, pero en este momento es más importante y debe primar más el respeto a la vida. Claro, porque es que hubo represalia por parte no solo del pronunciamiento del gobierno, de la suspensión del cese, sino porque el pueblo, en Toribío, pues se reveló. Indígenas, Nasa, entre otros, se han revelado contra los guerrilleros. Y no les gustó. Y esto es lo que está pasando en el Cauca. Esta es la situación en el Cauca en estos momentos. Y a esa hora, Petro estaba hablando, dizque, del metro subterráneo, una vergüenza. Lleno de mentiras, además. Gobernar con retórica y engaños, dice Miguel Uribe. El contrato del metro no se puede modificar y quien está malgastando los recursos públicos es Petro, porque dizque contrató a una empresa para que le hiciera los cálculos de que Petro no tiene nada que ver. Y otra vez chantajea y amenaza entonces que no va a girar la plata. Es un tipo enfermo que quiere que a toda Colombia le vaya mal. Se regocija si al país le va mal. Un tipo vengativo, envidioso, odioso. En suma, un socialista, un resentido social. ¿Y a qué llegó? A destruir Colombia. Nada más. Colombia necesita un gerente. Un presidente que fundamente sus decisiones en evidencia y no en caprichos. Un líder que una al país y no que lo divida. Petro es todo lo que un presidente no debe ser. Por supuesto, trata de chantajear a Galán para que le construya un tramo subterráneo porque él quiere decir como que, ¡ay, esto lo hice yo! Es eso. Él simplemente quiere decir, ¡esto lo hice yo! Nada más. Es un capricho. Como no va a ser subterráneo, no va a poder salir a decir que eso lo hizo él. Petro amenaza con quitar los recursos y no se acepta su propuesta. Mientras Petro da esos discursos, en la vereda Tacueyo, en Toribío, Cauca, las FARC atacan a los indígenas en esta vereda. ¿Qué se le puede creer a Petro que dijo que los impuestos iban a ser para los 4.000 más ricos? Decía el farsante, ¿no? Que iba a construir un metro que iba a conectar Buenaventura y que esto iba a conectar con Barranquilla y bla, 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 bla. ¿Qué dijo? Que nunca iba a convocar ni iba a hablar de una constituyente. Bueno. Dice Vicky Dávila, en el Cauca también funciona en varios municipios el gobierno de Mordisco, ¿no? A esta hora, así están las cosas, bajo el terror de las balas, ¿no? Lo que estábamos compartiendo. ¿Y el tipo acá? ¿Ah? ¿Qué vergüenza? El país en situación crítica en materia económica y en materia de orden público, y Petro en esas. Una locución televisada en cadena nacional para hablar otra vez, dizque, del metro de Bogotá insólito. Por eso es que nadie ha estado hablando de eso en redes sociales, realmente más allá de aquellos que, pues, hacemos esta labor. Colombia apagó sus televisores instantáneamente, apareció este tipo. Más o menos así muchos piensan que ha sido la locución presidencial. Veamos. Es el motor más carbón se necesita. No. El reflejo químico. Hicieron títere, ¿no? La atmósfera de la acumulación. ¿Atmósfera? La atmósfera del capital. Qué horror. Es el crecimiento químico. ¿Cómo va a terminar este tipo, no? Odiado por toda una patria, por todo un país. Su efecto final es la extinción de la humanidad. Su famosa humanidad, conté al final. Si yo le agrego conceptos de la economía política del siglo XIX como la composición orgánica, nadie lo respeta ya desde hace mucho rato y siguen sumándose las voces de sacerdotes, de colombianos de a pie, cantándole la tabla a este señor. Nuevamente este video está circulando fuertemente en redes sociales. Ahora el problema es ese señor Petro que hace bobadas desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Ustedes creen que mañana Petro va a hacer alguna cosita buena? Debe estar pensando las huevonadas para levantarse a celas mañana porque no le alcanza el día para celas. Y que no comamos cuento que primero se acaba el hecho. Ojo, pues con eso. ¿Con cuál bobada va a salir mañana? Dicen los colombianos. Denuncia ciudadana. Les hablo mierda, vean. Vean cómo crece la economía del país. Miren los barcos que están descargando. Hay hartos barcos acá descargando. Miren los módulos dentro de la sociedad portuaria. Miren. Una belleza la economía y las políticas de Petro. El comercio internacional, la inversión privada. La gente que quiere venir a invertir en Colombia con esta seguridad tan buena y con esta política tan buena que tenemos. Vean. Ese es el resultado de la política del supuesto progresista. Del socialismo y del progresismo. Vean. Cómo vamos de bien, ¿no? Del culo para el estanco. Le piden al sacerdote que le haga un exorcismo al señor Petro, ¿no? A ver si lo puede arreglar. Vamos con J.P. Hernández que sigue dando la pelea contra esas congresistas del petrismo que quieren venir ahorita a victimizarse y a decir que él es un machista y que ellas, pues, son las mayores defensoras de las mujeres y del feminismo, ¿no? Y cosas por el estilo. Esto porque precisamente no tienen argumentos para poder controvertir o atacar a J.P. Hernández. Entonces recurren al tema Ah, no, es que él es misógino, machista y ya. Pero no tienen sustento en sus afirmaciones. Pero, ¿machismo? Sí que se ha visto bastante en el gobierno Petro. Clasismo, ni que se diga. Gustavo Petro, usted es un misógino. Usted es un machista. En su gobierno usan a las mujeres y luego las echan, luego de maltratarlas. Lo voy a recordar varias. A Mared y Mesa la usaron en la campaña para hacer comerciales en los que le prometían al pueblo que los iban a ayudar. Pero luego en su gobierno la utilizaron y se la llevaron para un sótano y la sometieron a un polígrafo torturoso mientras luego la trataron de ladrona. Hoy las señoras de la Aerocivil están protestando porque en su gobierno no les han pagado. Señoras humildes, trabajadoras, dedicadas a la limpieza. Hoy también se denuncia cómo desde la UNGRD está a cargo de Carlos Carrillo. Maltrataban, acosaban laboralmente y echan en estado de embarazo Esta mujer la echó él, ¿no? O sea, esta mujer la echó el nuevo, el que acaba de llegar después de que se robaron el agua de los niños en la Guajira con el contrato de los carros tanques y llegó este señor. Este señor llegó a echar a las mujeres. Este que es marxista y defensor de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque así es que habla. Llegó y sacó a una mujer porque estaba en embarazo. En estado de embarazo a una mujer trabajadora y usted sale a decir que respalda esto de Carlos Carrillo. Entonces, ¿dónde está ese presidente y ese gobierno que tanto dice defender y proteger a las mujeres pero no hace sino usarlas, maltratarlas y echarlas? También hemos visto cómo usted ha respaldado y ha mantenido a Holman Morris, otro que ha sido denunciado por maltrato y acoso a las mujeres. Usted lo que es es un mentiroso, un machista, un hipócrita, un engañador y sus congresistas petristas, esos que están en el patio histórico y que tanto hablan de las mujeres, son lo mismo. Se les llena la boca hablando de respeto y no son sino unos cínicos, incoherentes, mentirosos y traidores de las mujeres. En su gobierno las maltratan, las utilizan, las humillan y les importa, sin que una mujer esté en estado de embarazo. Si la quieren echar, la echan y respetando sus derechos laborales. Su gobierno es una mentira. Solo se queda en el discurso porque cuando vamos a ver las actuaciones no están llenas sino de incoherencias. Gobierno mentiroso y traidor del pueblo. Bravo, lo dijo todo. Buenísimo, buenísimo. Nos comparte Miguel Polo la opinión de una ex asesora del despacho del señor Gustavo Petro, Juliana Ruiz, que ha dicho con todo respeto señor Petro, no es una buena idea una asamblea nacional constituyente y son todavía más flojos los argumentos para convocarla. Es que no hay argumentos, la argumentación de Petro, ¿cuál es? Ah, es que el Congreso no aprueba lo que yo quiero, entonces voy a inventar una asamblea nacional constituyente a pesar de que necesitaría una cantidad tremenda de votos, un 20% más de votos de los que sacó y ya sabemos cómo sacó en la contienda presidencial en 2022. Le ha dicho Juliana Ruiz, hagamos un buen gobierno, implementemos el Plan Nacional de Desarrollo y eso será más que suficiente. Saludos. algo de humor también de esta imagen, no estas son, lo hemos dicho varias veces, esas imágenes que se pueden hasta oler, pues acá hicieron algo de humor con esta fotografía. aquí huele a droga, a baño público, la situación es todavía más crítica. Aquí huele a droga, a baño público, la situación es todavía más crítica. Tremendo, tremendo, ponen allí al pobre, al periodista Juan Diego Alvira, recordemos que era antipetrista, que contó cómo a Petro le decían el cacas y demás, la vida oculta del señor Gustavo Petro, la vida en la clandestinidad, pero como Petro le dio contrato a la esposa, luego él se volvió otra vez petrista, ¿no? Vamos con J.P. Hernández nuevamente. Quiero que observen con mucha atención esta noticia. 2.29, lo último es la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco. Ya lo hemos advertido. Sí es. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no se puede creer en bandidos y no se puede negociar con terroristas. Estos falsos diálogos de paz siempre terminan en lo mismo. Sucedió con los diálogos de paz de Andrés Pastrana en el Caguán, sucedió con los diálogos en el proceso de paz que llevó Juan Manuel Santos y que hoy los mismos cabecillas de las antiguas FARC dicen que ni la JEP que ellos arribaron a crear les sirve y está sucediendo con estos falsos diálogos que Petro está llevando con las guerrillas. Gustavo Petro ha salido a decir que desde el principio él no vio señal de que las disidencias de las FARC quisieran una paz. Increíble. Si lo sabía por qué continuó con esto, si lo sabía por qué le suspendió las órdenes de captura, si lo sabía por qué le amarró las manos a nuestras fuerzas militares. Ha dicho que reconoce que las disidencias de las FARC han usado este proceso para fortalecerse, lo que nosotros estábamos adquiriendo. Confirma Petro pues lo que llevamos mucho tiempo diciendo, ¿no? Dice pues que esta gente utilizó las negociaciones simplemente para fortalecerse militarmente, para el fortalecimiento y la legitimidad, ¿no? La diversificación en materia económica y el control de mayor geografía del territorio colombiano. Siempre se supo. Pero ojo a un dato. Gustavo Petro a partir del 20 de marzo da vía libre para que la Fuerza Pública vuelva a enfrentar a las FARC. Sí. Primero, debilitó a la Fuerza Pública, destruyó a la Fuerza Pública. No tiene equipo nuestra Fuerza Pública, no tiene la inteligencia de Israel ni la tecnología de Israel nuestra Fuerza Pública. Entonces, luego de que Petro descabeza a los más altos e importantes comandantes y generales del ejército que destruye y que tira por la borda toda esa experiencia y que debilita y acaba con la moral de la Fuerza Pública, ahí sí, cuando ya la destruye, quiere mandarlos a combatir a las FARC. precisamente cuando muchos expertos han mencionado que por culpa del cese al fuego bilateral, que siempre fue unilateral, nuestros militares y policías en este momento no cuentan con la expertiz ni con el entrenamiento constante, diario, para poder enfrentarlos. Y ahí sí Petro los va a mandar a eso. los va a enviar a que los masacre. Y termina diciendo que le pide a los menores de edad que cuanto antes traten de retirarse de las disidencias de las FARC, como si los menores de edad estuviesen allí por gusto o por placer. Estas guerrillas reclutan menores de edad para usarlos como escudos humanos. Por esto que hoy me mantengo, no creo en falsos diálogos de paz. A los bandidos se les tiene que enfrentar con contundencia y repito las fuerzas del Estado. Así es. Las cosas como son lo ha dicho J.P. Hernández. Ojo porque hoy ya en una hora Petro convocó a una reunión a una reunión para que al parecer no se archive la reforma a la salud. Gustavo Petro va a tratar de comprar los congresistas que no están con él. Ya sabemos que hubo unos que fueron amenazados por firmar esta ponencia, ¿no? Pero vamos a ver la votación. Vamos a ver la votación. ¿Ha dicho el Centro Democrático que no va a asistir a esa reunión? Dicen consideramos que al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria de archivo de la reforma a la salud debe dársele trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado. Reiteramos que para la mejora del servicio de salud en zonas rurales y dispersas y profundizar en la prevención no es necesario una ley de la República, ¿no? Así que vamos a estar allí también muy atentos. Vamos a hablar un poco de esto que hace apenas unos días se conoció realmente cómo ocurrieron las cosas. Esto es una vergüenza para Colombia y es una decepción para todos aquellos que brindamos apoyo a la que entonces era la fiscal encargada de Colombia la fiscal Marta Mancera, ¿no? La fiscal interina, la fiscal encargada porque pilas con esto Gustavo Petro se reunió con Marta Mancera. Se reunieron en el apartamento del ministro de Justicia Néstor Osuna. Nosotros ya hemos hablado de él, de cositas de él. Muy famoso, ¿no? Por decir que había que permitir que los hijos consumieran estupefacientes en la casa que porque eso era más seguro. Obviamente él al ser parte del lobby LGBT no tiene hijos. Petro confirma esta reunión, luego Marta Mancera confirma esta reunión básicamente porque fueron pillados pero ¿qué es lo curioso? Ambos han dado versiones distintas de la reunión. Así que vamos a prestar atención a esta situación. Fue el reporte coronel prácticamente el propio petrismo el que descubre esta reunión y se han conocido algunos detalles. Por ejemplo, que la versión del fiscal es que fue una reunión institucional con el presidente y esto es una reunión institucional con el presidente entonces no tenía que ser escondidas a las siete de la noche en la casa del ministro de justicia Néstor Osuna. Eso no tiene nada realmente de honesto ni de transparente ni de institucional por favor. Un encuentro de este tipo por supuesto que tiene que ser de conocimiento público pero ella dijo que hablaron de la paz total y de la suspensión de órdenes de captura a ciertos delincuentes pero Petro dijo otra cosa Petro dijo que la reunión duró diez minutos y que hablaron de la seguridad de Marta Mancera una vez sea retirada de la Fiscalía General de la Nación es decir otra vez el uno dice una cosa la otra dice otra cabe advertir que el presidente no tiene nada que ver con la seguridad de los fiscales es más cuando usted es fiscal general de la Nación les cuento esto ya está hecho por decreto todo exfiscal de Colombia tiene derecho perpetuo a esquemas de seguridad lo mismo que ocurre con los presidentes entonces todo esto es una farsa decepción total sobre esta señora Marta Mancera es una vergüenza manchando la institucionalidad colombiana la república el estado de derecho y la división de poderes vamos con más detalles cuál es la verdad hablaron de Nicolás por favor cuál es la verdad hablaron de Nicolás Petro y punto por eso luego se arma toda la estrategia que se está utilizando ahora para atacar a Mario Burgos para atacar a la fiscalía para tratar de viciar el proceso contra Nicolás que porque hay es que sacaron filtraron el video de la captura filtraron el video del interrogatorio del proceso de colaboración bueno algunos otros detalles la reunión ocurre a las 7 de la noche el 6 de marzo llega Marta Mancera la fiscal en ese entonces con el vicefiscal en ese entonces Hernando Toro llegan al apartamento del ministro Osuna Gustavo Petro acude en su caravana presidencial y él iba con Laura Saravia por favor Gustavo Petro y Laura Saravia se reúnen en el apartamento de Néstor Osuna con Marta Mancera para qué no será para algo bueno y Laura Saravia que está hasta el cuello esta gente que está cargando a sus espaldas con el teniente coronel Oscar Dávila toda Colombia sabe lo que ocurrió pues esto no tiene nada de transparente y de honesto en el estudio y a puerta cerrada pilas se reúne Petro con Marta Mancera y hay temas que llaman la atención supuestamente primero Petro venía hablando mal de Mancera entonces raro por ahí raro segundo lo que ha dicho el exfiscal Barbosa y la fiscalía sobre el supuesto plan de Petro para interferir sobre el proceso de su hijo quien recibió financiación no santa cierto financiación de el hombre malboro del turco y otros dineros que no declararon que no declaró el señor Gustavo Petro y plata con la cual Nicolás se quedó en parte y plata de esta que por supuesto ingresó la llamativa coincidencia de la celebración de este encuentro secreto por fuera del palacio y de la fiscalía si fuera algo institucional se reunían en la fiscalía o en el palacio justo en vísperas esto ocurre en la víspera de la votación para la elección de la nueva fiscal general en ese momento ya sabemos quién quedó le quedó fiscal de bolsillo a Petro el periodista por ejemplo Santiago Ángel ha dicho muy mal que la fiscal encargada Marta Mancera haya ocultado al país una reunión con Petro con las investigaciones que relacionan a Petro a su hijo a su hermano y a Laura Sarabia y a Benedetti nada bueno pasa en una reunión que se tiene que esconder toda la razón toda la razón y esto es la versión de Mancera qué vergüenza para Colombia bueno la primera pregunta señores las reuniones sea el lugar donde sea el presidente no ha de ser presidente primer punto puede uno reunirse en cualquier parte y es con la o sea se está justificando está diciendo que entonces si usted se reúne con Gustavo Petro a escondidas en un sótano sigue siendo una reunión institucional porque es el presidente o sea le está mintiendo de frente Marta Mancera a los colombianos claro lo hace para quedar bien eso no fue una reunión institucional el fiscal con el presidente a escondidas eso no es una reunión institucional qué vergüenza como de una vez qué bueno que acá la dejamos de una vez desenmascarada pero ella comienza hablando de eso de una porque quiere lavarse las manos y decir que fue un encuentro institucional no no sabemos qué negociaron ahí qué vergüenza qué completa vergüenza bueno la primera pregunta señores las reuniones sea el lugar donde sea el presidente no ha de ser presidente primer punto puede uno reunirse en cualquier parte y es con la figura del presidente de la república será entonces usted se reúne con Petro a las dos de la mañana por allá en un aeropuerto por allá en un sótano y eso no deja de ser una reunión institucional qué horror qué vergüenza lo que dice lo que dice Marta no tiene sentido primero segundo la reunión fue el presidente y la suscrita solos sin nadie más porque obviamente tenía que ver con temas eminentemente de lo que estamos hoy hablando sobre el tema de el proceso de paz sobre todo en aquellas que se solicitaron unas órdenes de una chistoso ¿no? obviamente se enreda porque está mintiendo pero es chistoso porque Petro dio otra versión que estaban hablando de la seguridad de ella tema de el proceso de paz sobre todo en aquellas que se solicitaron la suspensión de unas órdenes de captura sobre ese tema es que se está trabajando entonces ¿para qué se esconden? ¿para qué se esconden? salen a contar esto ya cuando los pillan en el entendimiento que la corte constitucional habla dentro de su comunicado que deben de ser justificadas soportadas y con suficiencia de los motivos por los cuales se tienen que suspender primer punto por supuesto que la reunión fue el presidente y la suscrita el sitio donde haya sido la reunión no deja de ser una reunión de estado que horror no lo es porque finalmente fue en Colombia fue en el territorio ah o sea que si usted se reúne con Petro pero en Venezuela ya ahí sí no sería institucional la reunión es una vergüenza lo que está diciendo está patinando y por supuesto esta reunión no fue la reunión de un presidente y de un fiscal fue una reunión a escondidas de Petro y Mancera para qué que hablaron que negociaron no lo sabrá Colombia no lo sabe Colombia en este momento y fue en la ciudad de Bogotá entonces frente a ese tema los temas tratados siempre giraron en torno a las labores y funciones de la Fiscalía General de la Nación pero no para decir quién o quiénes son las personas que pueden estar comprometidas en un hecho delictivo porque entenderán que la Fiscalía General de la Nación en el cumplimiento de su artículo 250 lo hace sobre la base de las investigaciones con los policías judiciales los fiscales autónomos independientes que toman las decisiones que en derecho corresponda y sus resultados se le entregan a los colombianos o a la ciudadanía una vez se den los mismos como lo hicimos en el día de hoy nunca anunciamos que se había iniciado una investigación en contra de una estructura de contrabando pero hoy le estamos diciendo a los colombianos las pedirán el mandatario si todo tan clarito porque en secreto ¿no? algo más que agregar raro raro esta señora raro dicen por acá ¿qué corruptos son estos zurditos? Dios mío no ¿qué escándalo? delitos dicen por acá qué vergüenza ¿no? qué vergüenza deja muchísimas dudas sobre la imparcialidad de la justicia colombiana hechos como estos vamos otra vez con Daisuris Vázquez Daisuris Vázquez nos vienen sacando nos vienen compartiendo poco a poco estos clips Daisuris Vázquez ha revelado lo que Colombia sabe que Andrea Petro es su mejor amiga pero ¿cómo puedes manejar esto? Andrea Petro es tu mejor amiga pero sigue siendo tu mejor amiga a pesar de que tú estás metiendo a su hermano a la cárcel ¿cómo es eso? esto es una burla es una vergüenza para Colombia la propia periodista Eva Rey queda consternada le dice hey hey si lo que tú haces está perjudicando a parte de mi familia por mucha verdad que sea mi familia es mi familia mi sangre es mi sangre ¿no es raro? pues obviamente la periodista ya no puede ir más allá y decirle lo que realmente está pensando que todo es una farsa que todo es una farsa es más es que ni siquiera Day Vázquez puede dar una buena respuesta no tiene sentido no tiene sentido que ella pretenda que no tiene que ver nada lo de Andrea Petro con su hermano Nicolás Petro y que ella esté tratando de llevarlo a la cárcel supuestamente eso al final no va a terminar en nada muy probablemente pero escuchemos bastante amiga Andrea Andrea si hablo todos los días Andrea que dice Andrea no se mete en eso y no hablamos de esos temas es más la amistad y todo imagínate que tu hermano es noticia nacional lo quiere meter a la cárcel todo el tiempo sale información y de ahí Vázquez dice no yo no hablo de eso con la hermana de él ella separa las cosas separa lo personal de lo político no es que esto es personal es el hermano punto no se puede separar o el tema no hablamos estuvo en carnavales conmigo pasamos carnavales juntas todo lo demás de verdad y Andrea sí ha sido un gran apoyo para mí o sea emocionalmente porque ya sabía que yo estaba vuelta a nada y ella siempre ahí como estás que esto que lo otro por favor muy raro yo hice un viaje a Europa yo hago el viaje a Europa porque Andrea me dice vente vente porque y eso fue en diciembre del 2022 porque tú estás mal acá te despejas acá estuve 10 días con ella y de verdad sí me sirvió muchísimo el viaje y fue cuando yo me vi totalmente porque yo estaba encerrada yo no quería salir yo no quería ver a nadie o sea nada y eso me ayudó muchísimo o sea una de las personas que me ha ayudado a mí en todo el proceso me ayudó en todo el proceso emocionalmente fue Andrea te hago una pregunta porque esto suena raro ¿no? a ver a ver atentos suena raro Andrea Petro hermana de Nicolás Petro hijo de Gustavo Petro tú eres la que desata todo este escándalo pone en jaque a un gobierno ¿uno cómo puede hacer para no hablar de ese tema? porque está en peligro el propio Petro y su gobierno también es absurdo es un ridículo lo que pretende hay más que es que Colombia le crea esto es una otra vergüenza más por mucho que te haya querido uno cómo puede seguir queriendo a esa persona ¿es raro? dicen que es raro todo el mundo dice raro suena es muy raro ¿por qué? ¿qué es? pero yo creo que es que Andrea es una de las personas que o sea aparta lo político de lo personal que Andrea separa lo político de lo personal es imposible separar lo político de lo personal en este caso porque eso político es personal y eso personal es político no se puede separar es el herman no hay manera no hay manera de decir no es que es que yo separo lo personal de lo político es el herman es imposible y nosotros es netamente personal hasta ella hasta ella dice como que venga te voy a insistir porque a mí sí también me parece raro pero una cosa es que tú y yo pensemos diferente a nivel político pero si lo que tú haces está perjudicando a parte de mi familia por mucha verdad que sea ¿cómo eres mejor amiga mejor amigo de alguien que está destruyendo a tu familia a tu padre a tu hermano hasta Verónica que quedó salpicada que pone a tambalear al gobierno ay no yo separo lo personal de lo político no es que son lo mismo en este caso mi familia es mi familia mi sangre es mi sangre ¿no es raro? sí es raro dicen que raro pero bueno no sé ¿y ella con Nicolás Petro tiene buena relación? no tienen relación ¿y qué? Andrea Petro y Nicolás Petro no tienen relación esta gente se enferma los Petro si esto fuera cierto los Petro no le guardan lealtad ni a su propia familia ¿no? si esto fuera cierto pero muy rara esa supuesta relación familiar ¿será que nos están ese entreteniendo? ¿será que es solo show? o Day es muy ingenua o los colombianos somos unas bestias pensando que la ex de Remolacho va a cantar y lo va a ensuciar ¿no? es que en serio todo es un show dicen acá o entonces esta gente de la familia Petro todos junticos todos odian a Nicolás y punto y serían de la peor calaña también o es un plan detrás siniestro ¿no? porque no hay manera de entender esto o todo es una estafa punto o todo esto es una estafa pero esto no te lo cree nadie o sea nos están metiendo los dedos a la boca y vamos a cerrar agradecerles a todos los que nos han acompañado como siempre no olviden suscríbanse al canal dejen su me gusta en este video y compartan en todas las redes sociales en grupos de Facebook de Telegram de Whatsapp cerramos con lo que viene ocurriendo en Cuba y lo que ha dicho el dictador Díaz-Canel Miguel Díaz-Canel según él esto es un ataque del imperialismo yanqui ¿no? que varias personas están manifestando su inconformidad con la situación de del servicio eléctrico y la distribución de alimentos es decir la verdad la mayoría de los cubanos se han manifestado porque no hay energía y no hay comida muy probablemente si hubiera electricidad y hubiera comida no estarían manifestándose ya quisiera uno realmente que esto pudiera llevar por fin a la libertad del pueblo cubano pero muy probablemente no dice entonces este tipo en este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución para tratar de desestabilizar que hay supuestamente terroristas radicados en Estados Unidos que están incentivando acciones desde fuera desde redes sociales contra el orden interior del país ha dicho que el gobierno quiere escuchar dialogar atender las necesidades gestionarles al pueblo para mejorarles la situación en tranquilidad y otra vez se inventa el cuento del bloqueo vayan ustedes y miren de dónde viene la mayor parte del dinero en Cuba si no son en remesas y siguen hablándonos de bloqueo remesas desde USA por supuesto y acá algunos comentarios asesino ya casi te llega al final grandísimo criminal ojalá te llegue el día patria y vida el enemigo del pueblo es aquel que los mata de hambre mientras ellos lo tienen todo eso demuestra que es un sistema fallido por supuesto esto no es o sea el propio Díaz Canel está confesando que en Cuba no hay electricidad y no hay comida no es esto luego una confirmación más del fracaso del modelo socialista que esto es lo que quiere Petro que la gente esté rogando y saliendo a las calles pidiendo comida diciendo no hay luz no hay alimentos no hay nada y terroristas más de 60 años oprimiendo al pueblo cubano Cuba quiere libertad y democracia ya no es Díaz Canel sino Díaz Contados bueno ya quisiera uno qué horror qué triste por el pueblo de Cuba tantos años bajo este régimen una dinastía hereditaria en una dictadura por supuesto hereditaria va uno deja al otro hermanito luego ponen a este qué horror qué horror y por supuesto siempre estos regímenes tienen los parásitos que viven del sector público que viven enchufados a la dictadura y que salieron a defender al régimen de los Castro qué horror es una vergüenza esto es igualito a lo que pasa en Colombia esta es la misma gente que va a sacar Gustavo Petro cuando trate de perpetuarse en el poder y es la que está sobornando él con subsidios y beneficios y privilegios igualita así se va a ver esta gente así como ustedes ven a esta gente en Cuba así verán gente en Colombia veamos a ver ahí está ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡No! Igualito, ¿no? Como cuando Petro convoca las contramarchas, cuando hacen las mismas jugaditas en Venezuela. ¡Viva Andrés! ¡Viva Andrés! ¡Viva Andrés! ¡Viva Andrés! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Andrés! ¡Viva Andrés! ¡Viva Cuba Libre! Tremendo, ¿no? Tremendo. El pueblo cubano luchando contra la dictadura. En este momento, la dictadura también está secuestrando, desapareciendo a varias de estas personas que se han manifestado. En las calles de Bayamo, han dicho, ¿no? Histórico ese 17 de marzo. Sin energía, sin alimento. Pero allí al fondo canta en el himno nacional. Tremendo. Seguimos. Seguimos por acá. Escuchemos. Pueblo cubano pidiendo libertad. Sin violencia. Sin violencia. La gente grita sin violencia. ¿Cuántas décadas más? Ya tenemos. ¿Cuántos años más? Y acá están, trepados, estos personajes, que nadie los eligió, burócratas del Partido Comunista, en el cobre, trepados en una azotea. ¿No? Nadie los eligió. ¿Por qué están ahí? Bien, apareciendo, por supuesto, mucha información sobre este tema. También algunos videos de algunas personas que han sido raptadas, que probablemente ya sean víctimas de desaparición forzada, como estos. Fuerzas militares que en la noche estaban secuestrando, intimidando al resto de la población. Mira, Pablo, está en tu casa, mira. Tremendo. Y obviamente hay miembros del régimen chavista también. De horror. Esperamos que el pueblo cubano logre esa ansiada libertad. Y estaremos atentos también sobre toda esta situación. A todos ustedes, amigos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal, dejar su me gusta en este video, difundirlo en todas las redes sociales. Los invito también a que me sigan en mi cuenta de Instagram. Allí aparezco también como Alejandro Bermeo para que me sigan. Estamos subiendo contenido también durante todo el día. Muchos videos sobre el panorama nacional e internacional. Así que están invitados. Recuerden acá debajo activar la campanita de notificaciones para que YouTube les recomiende nuestro contenido. Les avise cada vez que estemos en directo. Y en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción van a poder encontrar toda la información para aquellos que además puedan apoyar a través de PayPal, de Neki, de Adi Plata, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon. Muchísimas gracias para todos. Un fuerte abrazo. Chau, chau.